El doctor Enrique Medina, presidente de la Fundación Nicaragüense para la Diabetes, manifestó que uno de los factores que influyen que se estén diagnosticando más casos de diabetes y sobre todo en personas jóvenes se debe al sedentarismo. Hay personas cada vez más jóvenes que tienen diabetes. Antes se consideraba la diabetes como una enfermedad adulta, eso es una enfermedad de viejos, ya cuando uno llega a viejos ya le da la diabetes, ahora no, no, nada de eso. Tenemos hombres, mujeres en plena edad productiva, 40 años, 30 años que ya comienzan a debutar diabetes. Y no solamente jóvenes, sino que adolescentes, chavalos de 14, 15, 20 años que comienzan debutando con diabetes. Y uno dice, ¿qué es lo que está pasando con esto? ¿Por qué hay tanta cantidad de gente con diabetes? Entonces, ante esta cantidad abrumadora de personas que tienen diabetes en nuestro país, preguntémonos por qué, como usted bien acaba de decir. Uno de los principales factores de riesgo que está por debajo de todo eso es la falta de actividad física. Uno dice, ¿qué tiene que ver el ser sedentario con la diabetes? Pues sí, la falta de actividad física es considerada actualmente, según los últimos estudios, como la cuarta factor de riesgo de mortalidad más importante en todo el planeta. Tanto en países ricos como en países pobres. Asimismo, recomendó a la población a realizar ejercicios. Salga a caminar en la mañana, 30 minutos, pasito tuntún, póngase sus zapatitos, tenis, su licra, su gorrita, y vaya a caminar en pareja, en grupo, en pareja nada más, ahorita por el confinamiento del COVID. Así, tomando sus precauciones, hágalo, y eso le va a dar a usted un seguro de vida. ¿Cómo es que comprar un seguro de vida? La persona que camina de manera regular, por lo menos 30 minutos todos los días, vive 7 años más que la persona que no lo hace. O sea, que si su esperanza de vida es de 70 años, usted va a llegar a 77 y tranquilita, no va a ser carga para nadie. Noticias 12, Darlen Tellez.